bienvenido nuevamente a hecho a mano test esta es la segunda parte de quizás una tercera parte de este vídeo sobre la reparación de los arañazos de las rayas de la meta pues o de la óculos pues dos y quería comentarles algo que hice de improvisto en velocidad para tratar de mitigar o resolver y creo que quedó bastante bien así que quiero que lo vean esta era una lámina que yo tenía ya como para votar donde pego muchas cosas de las cosas que vendo de la tecnología es una lámina de hidrogel ya que tenía cuando mandé a hacer el hidrogel de mis relojes tenía láminas pude recortar todo este lado que tenía hidrogel voy a tirar esto para acá y pude sacar dos círculos de hidrogel adivinen que hice con los dos círculos ya puse uno y por eso quise hacer el vídeo después de haber hecho la pulitura que quedó muy bien y voy con el segundo ahora les quise mostrar esto antes fíjense se ve acércate cuál tiene el hidrogel vamos a ver piensan que lo tiene el derecho o el izquierdo igualmente si ya vieron el vídeo anterior seguramente saben cuál estaba trabajando vamos a dar unos segundos todavía y que piensen cuál tiene el hidrogel el derecho o el izquierdo y pues nada obviamente quizás en cámara no se nota pero el que tiene el hidro es este de acá así que creo que es una excelente opción si usas lentes porque a la hora y no tengas acceso a separadores y todo hay un montón de cosas que le puedes colocar yo yo acá en venezuela no tengo acceso a nada de eso y quizás alguien que vea el vídeo no tiene acceso o no tiene dinero o cualquier cosa ya que pienso que esto es algo que debió haberse incluido o resuelto desde un principio pero bueno entonces le puedes colocar el hidrogel aquí tiene hidrogel en un futuro si llegas a chocar la lente pues va a chocar con el hidrogel choca con el hidrogel el lente ahí no debería pasar absolutamente nada igualmente en un futuro les comentaré pero por ahora ya tiene hidrogel así que nada muchas gracias por visualizar voy con este y en este que ya haga todo voy a pulirlo fíjense que acércate acércate todavía en este queda esto se acuerdan si viene del vídeo 1 el otro lo tenía aquí ya se lo eliminé voy a eliminar esto a pulir todo ponerle el hidrogel y a jugar así que nada se me cuida mucho suscríbete al canal dale like activa la campana chau chau